Yo creo que hay dos cosas, como en toda parte está lo que se firma o lo que se trata de acordar y después todo lo que llega, porque los 10 puntos hablan de reforma laboral, de reforma tributaria, de reforma de la coparticipación. Y en todos los casos hay personas de por medio y hay cuestiones económicas. Entonces, sin duda que va este pacto de mayo, es un acuerdo que hoy hace a que tengamos una nueva ilusión o que imaginemos que va a haber un nuevo país. Yo creo que la ilusión es buena que la tengamos. Argentina va a seguir siendo Argentina y ojalá lo podamos poner de acuerdo. Los sindicatos, los partidos políticos, los distintos poderes, porque está el Ejecutivo, el Legislativo y está el Poder Judicial. Y después está la gente, porque hoy creo que el mayor desafío es generar mayor igualdad, fundamentalmente lo que tiene el poder acceso o que tenga la gente poder acceder a las comodidades o a una vida digna. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío. Y la vida digna y las comodidades se dan generando trabajo. Y Argentina tiene muchos recursos para poder hacerlo. Estamos en tiempos difíciles, pero yo siempre soy una persona que piensa para adelante y yo creo que todo está dado para pensar positivamente. Y ojalá los consensos, dejando de lado los intereses personales, nos lleven a un buen puerto y que esta Argentina pueda salir de este entancamiento. Porque tenemos todo. Creo que recién en un párrafo lo dije. Tenemos todo para ser una gran nación. Y por ahí somos los mismos argentinos, los mismos ciudadanos, los que a veces tropezamos con la misma piedra. Pero bueno, este pacto ilusiona y ojalá lo acompañen al presidente. Más allá de que uno puede tener una visión del presidente, de un gobernador u otro, hubo 7 gobernadores que no estuvieron. Eso es una marca que sin duda va a haber que... Es un obstáculo que va a haber que superar cuando alargue el debate del pacto de mayo, porque va a haber oposición. Y ojalá que esta oposición no sea para destruir y que sea para construir.